El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, recomendó 13 medidas a iglesias y agrupaciones religiosas que reiniciarán actividades de congregación. Estas recomendaciones respetan las guías generales de acción para la prevención, como seguir las medidas básicas de higiene, establecer filtros de supervisión y mantener la sana distancia durante sus actividades. Noticieros Teleurban